Hola a todos, vamos con el reto 1, las perlas locas. Aquí tengo un vaso de precipitados y una tira de perlas bastante larga. La voy a dejar caer y vamos a ver qué pasa. Como habéis visto, en muy poco tiempo ha caído la cadena de perlas entera. Para superar el reto tenéis que decirme qué fuerzas han sido las responsables de que la cadena haya caído tan rápido. Cuando lo sepáis, tenéis que enviarme las respuestas a través de la plataforma Moodle del centro. Si tenéis dudas podéis preguntarnos a Antonio Ami. En el próximo reto veremos la solución.